¡Suscríbete al canal! ¿Usted la votan del Estado peruano porque se atrevió a investigar a Nadine Heredia? Sí, ahora lo puedo decir claramente, porque así sucedieron los hechos, porque utilizó toda la estructura del gobierno. No sé si recuerdan, salió el primer ministro acompañado de todos los ministros y hace poco, creo poco menos de un mes, hemos tomado conocimiento que quien solicitó mi salida fue el ministro del Interior. Pérez Guadalupe, sí. Y lamento que no haya tenido, quiero decir una palabra, pero mejor me callo. ¿Los pantalones? Así es, por lo menos el ex ministro de Encien dio la cara, pero el ministro Guadalupe no lo hizo.